¿Cómo es lo que se viene? ¿Cómo van a empezar a tratar todo el tema de las licencias? Bueno, ahora viene una etapa de la definitiva adecuación de los medios, de los denominados multimedios que tendrán que ajustar el tamaño de la empresa a lo que le indica la ley y a partir de eso la multiplicación de la propiedad de los medios en aquellos casos que estos multimedios no puedan retener la propiedad de todos los medios que tienen a la fecha. Y por otro lado, seguir trabajando como hemos venido haciendo en lo que nosotros llamamos la multiplicación de las voces, el desarrollo de los medios comunitarios, de las productoras de contenidos, el otorgamiento de señales a los pueblos originarios, la división del espectro en tres partes, para el sector público, privado y el sector comunitario. En fin, toda la tarea que se ha venido desarrollando y que ahora, con la ratificación de la constitucionalidad de la ley, nos hable un amplio espectro que, digo yo, nos lleva definitivamente a las comunicaciones del siglo XXI. Este FADO tan favorable para ustedes ahora, ¿cuáles son las próximas tareas que van a encarar? Bueno, seguramente el organismo a nivel nacional, que tiene una oficina expresamente dedicada al tema de adecuación de multimedios, va a tener que terminar de analizar todas las carpetas y las presentaciones que ha habido e indicarle a cada una de las empresas cómo debe actuar de inmediato. Y mientras tanto, nosotros seguramente vendrá una etapa en la que podremos completar la tarea, haciendo las verificaciones en terreno del pleno cumplimiento de la ley y, por el otro lado, expandiendo la posibilidad de que distintos medios comunitarios, como el caso de ustedes y tantísimos otros que están todavía reclamando su licencia, puedan de una vez por todas contar con ella. Gracias. Gracias.